Hoy vamos a ver cómo Huawei reinventa su tecnología táctil. Vamos a estar en un evento cargado de multimedia, de tecnología y de ilusión. Para Huawei, en realidad 2015 también es nuestra universidad 15 años. Re-event y re-define. Llevamos cinco días de montaje, estamos trabajando desde el viernes acá en el Centro Creativo Textura para ofrecerle el mejor espectáculo de lanzamiento de un celular a todos nuestros invitados. Nuestra campaña está basada en el Reinvéntate, entonces qué mejor lugar que este que ha sido una antigua fábrica que hoy en día se reinventó y es por eso que estamos acá hoy. La escenografía principalmente tiene tres áreas, el primer piso donde se reciben los invitados, luego tenemos esta área que es como la recepción y todo el previo al evento y el escenario principal que tiene diferentes tarimas. Tenemos 11 displays de watch out, son 11 salidas de video, 10 proyectores, tenemos una señal a la pantalla LED que son las cenefas que tenemos en las columnas y en la parte de arriba el Pink Floyd, es una pantalla LED de Pitch 4, vamos a tener todo sincronizado lo que es la parte de iluminación, video y audio. Vamos a tener una gran sorpresa para todos nuestros invitados, vamos a tener la presencia de James Rodríguez que para nosotros es un orgullo tenerlo con nosotros en este evento y nada, esperemos que lo disfruten al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!